...del coro Rey Divino, que vienen de la comunidad más grande de Concepción Chiquirichapa, y es Tokshukuwe. Vamos a recibir entonces a los integrantes del coro Rey Divino con fuertes aplausos. Vamos, aplaudamos a los integrantes del coro Rey Divino. Y en esta oportunidad deleitarán dos cantos. La primera va a ser Nuestra Buena Madre, y la segunda, los profetas no lo sabían. Así es que también queremos extenderles un cordial saludo a todos los grupos que participan en nuestra comunidad religiosa, la comunidad católica, específicamente los grupos de la pastoral juvenil, pastoral familiar, y todos los grupos que de una u otra manera están participando en nuestra comunidad religiosa. Muy bien, vamos a recibir entonces al coro Rey Divino de la comunidad de Tokshukuwe, con fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 Eres tú, nuestra buena madre. Gracias, madre. 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 Sí, yo quiero que aquí nazca una flor que arde mi amor de Señor. Y que seas María, que no ha dado todo para terminar. Y que seas María, que no ha dado todo para terminar. Eres tú, nuestra buena madre. Gracias, madre. Eres tú, nuestra buena madre. Gracias, 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 madre. La Revención 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 En el año 1965 Pano tu chocó Por tanto con chich Porque uchchchitza Necesitium hoschchitum hano Pai Chuli Pai Chuli Pai Chuli